Balsequillo sigue en fiestas. Esta noche regresa a la plaza de Tifariti la noche de la canción. Bajo la dirección musical de Laura Martel y Jonathan Peña, más de una quincena de vecinos y vecinas actuarán con una banda en vivo en el marco de la noche de la canción. A continuación la fiesta continuará con el pub Miguelón, un fin de semana en el que el patrón recibirá la ofrenda que se entregará en la romería del sábado. Más de 16 agrupaciones folclóricas participarán en este acto en el que habrá una decena de carretas. La noche seguirá con una noche canaria y verben hasta bien entrada la madrugada. Ya el domingo los pequeños serán los protagonistas en una mañana en la que también se celebra el Festival Internacional de Folclore, el Salitre del Faicán. Un domingo que finalizará con la noche del Pureta. Más de una veintena de canciones serán interpretadas en un espectáculo lleno de humor y talento.